Coincidiendo con uno de sus veranos más dulces, Paula Echevarría recibía ayer sus 41 años y lo hacía rodeada de todos sus amigos y, como no, con Miguel Torres muy cerca. Si el año pasado Paula disfrutó de una celebración por todo lo alto a cargo de la revista El, este año ha optado por una velada mucho más discreta para soplar las velas. Paula pasó el día de su cumpleaños en Marbella, donde consiguió reunir a sus buenos amigos en una gran fiesta donde no faltó la música en directo. A la celebración no faltaron sus imprescindibles como Sonal y Promesas o Elena Hernández, tampoco compañeras de profesión como Maribel Verdú, con la que comparte cartel en su último proyecto laboral. Pero si hay una presencia que destaca por encima de todas es la de Miguel Torres, pasando por primera vez el cumpleaños de la actriz Juntos y no ocultando en la foto de grupo su amor posando juntos y agarrados. Además, Paula va más allá y le agradece personalmente al futbolista su presencia en un día tan especial a través de una tierna publicación en las historias de Instagram con una de sus fotos más románticas hasta la fecha. No sabemos qué habrá pedido Paula al soplar las velas, pero sí tenemos claro que tiene más que motivos para dar las gracias.